hola qué tal amigos y bienvenidos una vez más a su canal protein lover para todos los que no me conocen mi nombre es oscar y el día de hoy les traigo otro tutorial acerca de algunas preguntas que me han hecho en los comentarios de algunos vídeos de estos tutoriales de diferentes plataformas o redes sociales y el día de hoy les traigo un tutorial de tiktok y es cómo activar mi cuenta pro en tiktok o cuenta de empresa que ahora le llaman así al principio era cuenta pero así se era este 2021 aparece como cuenta de empresa así que qué tal si me acompañan a activar mi cuenta y veamos todo lo que contiene esta opción para que ustedes puedan hacer su cuenta en dado caso que tengan sitio web y todo lo que le corresponde así que para ello vamos a tener que tener descargado nuestro tiktok vamos a dar clic y vean aquí abajito les aparece recuerden en la casita de inicio la lopita de tendencias el más para poder grabar ya sea en tres minutos en 60 segundos un minuto o 15 segundos ya dependiendo de su contenido y lo que más les guste a sus seguidores después nos aparece bandeja de entrada y después perfil vamos a dar clic en perfil y aparece nuestro perfil con nuestros vídeos que van colocándose y para esto del lado de la parte superior derecha en la plata en la barrita de hasta arriba recuerden les aparece una personita con un más que es para invitar o agregar personas la moneta la monedita de tiktok que es para monetizar o para poder seguir juntando dinero por ver vídeos por invitar personas o por alguna algún concurso o alguna publicidad que sacó tiktok y te da dinero por algún concurso que haga después te aparece tu nombre después de esta estrellita que es para los en vivos y después te aparece tres rayitas o tres puntitos dependiendo de dónde se encuentren vamos a dar clic en esas tres rayitas o los tres puntitos y vean amigos aquí les aparece ajustes y privacidad les aparece cuenta administrar cuenta privacidad vamos a bajar contenido de actividad caché y datos móviles ayuda a cerca de e iniciar sesión para esto para cambiar nuestra cuenta a cuenta pro o cuenta de empresa vamos a ir a administrar cuenta amigos le damos clic y recuerden miren aquí les aparece el número de teléfono el correo electrónico y la contraseña que también la pueden cambiar y el control de cuenta es para cambiar a cuenta personal o cambiar a cuenta de empresa que es esto que queremos cuenta pro le vamos a dar clic cambiar a cuenta de empresa con una cuenta de empresa obtendrás acceso a las funciones que te ayudarán a conectar mejor con tus espectadores vamos a darle clic en cambiar y vean aquí nos aparece otra tablita que tenemos que llenar dice selecciona una categoría selecciona la categoría que mejor describe tu cuenta esta categoría no se mostrará públicamente y aquí nos muchas personas se preguntan y cuál elijo pues depende de la temática que tú quieras hacer en tu tiktok si tienes canal de youtube si tienes instagram que también va dirigido o página de facebook si va dirigido con ese mismo contenido pues ya tú eliges dependiendo si son manualidades automoción y transporte bebés belleza ropa accesorios educación juegos hay infinitas y creo que no ninguna persona se puede quedar fuera restaurantes y bares porque ahora está muy de moda que todas las empresas tengan tiktok software aplicaciones deportes fitness y actividades al aire libre viaje y turismo y otros mi cuenta está enfocada a la vida saludable al ejercicio a dar consejos de nutrición y también al viaje y al turismo amigos así que yo voy a elegir una de esas dos y por lo tanto o podemos darle en otros pero yo voy a elegir viaje y turismo o deportes y fitness al aire libre viajes y turismo yo voy a darle en deportes fitness y actividades al aire libre le vamos a dar siguiente y ahora nos aparece bienvenido a tu cuenta de empresa oscar madrata ahora dispones de más funciones para conectar con tus espectadores en tiktok también puedes añadir un sitio web de empresa y un correo electrónico a tu perfil y esto cae de maravilla amigos así tienen un sitio web al cual quieran dirigir o si quieren contactarse con alguna persona josé si es un negocio un restaurante dicen no pues yo quiero o un pequeño una pequeña empresa una pyme o están emprendiendo yo quiero que se contacten cuando vean mi contenido pues aquí colocan su correo electrónico y facilísimo entonces pues vamos a ver editar perfil yo ahorita no voy a cambiar nada pero quiero mostrarles qué es lo que trae esta cuenta pero el nombre el nombre de usuario descripción corta el sitio web aquí pueden poner puede ser el canal de youtube ya después lo ya después lo cambiamos correo electrónico categoría aquí la pueden volver a cambiar instagram yo tengo vinculado mi tiktok con instagram osc madrata y también tengo el botoncito de youtube proteinlover así me encuentran aquí en proteinlover y en mi instagram personal osc madrata amigos y ustedes se preguntarán pero qué beneficios yo tengo como cuenta de empresa pues lo mejor de tener esta cuenta pro o esta cuenta de empresa es que te dé estadísticas y con ello puedes generar más contenido puedes ver a qué hora está tu público tu segmento secundario tu segmento terciario a qué hora está más conectado y cuáles fueron los vídeos que más se vieron cuáles fueron los que más le gustaron y para eso miren amigos vamos a ir a las tres rayitas y aquí en cuenta nos aparece el saldo el código qr que también lo pueden compartir herramientas de creador seguridad a privacidad y vamos a ir a herramientas de creador en herramientas de creador está estadísticas portal de creadores y preguntas y respuestas estadísticas amigos no sé si me voy a salir porque acabamos de cambiar la empresa pero si miren y aquí lo mejor es que les da resumen contenidos seguidores y en vivo por ejemplo yo quiero ver lo de los últimos siete los últimos 28 días porque quiero ver cuáles fueron si ya se ha tenido visualizaciones mi tiktok 17.3k visualizaciones del perfil 199 me gusta 428 comentarios 8 y eso es lo mejor amigos pueden ver yo nunca he hecho un en vivo así que tengo cero contenidos he subido 8 seguidores 4358 y los contenidos publicaciones de publicaciones de vídeo aquí están los vídeos que subí en esa fecha y cómo van mis vídeos son llegan a muy poquita gente en tiktok y sólo algunos se me ha hecho viral pero así son las plataformas así que seguir subiendo contenido y vean total de seguidores hemos estado subiendo anteriormente bajábamos aquí 4.3 menos 2 menos 1 pero vean aquí hemos estado subiendo y vamos muy bien mi segmento más grandes son mujeres me siguen muchos de méxico argentina chile perú república de venezuela y actividades seguidores agosto 19 agosto 18 y vean por ejemplo ellos están más conectados a las y a las 8 pm 7 pm y este por ejemplo 7 pm también casi siempre están conectados más a las 7 pm subir por lo que puedes hacer ahí un tip es subir el contenido a las 7 pm para que llegue a más a más gente y miren si quieren ver estas estadísticas en su ordenador aquí abajito les dice para obtener una mejor experiencia abre www.tiktok.com diagonal analytics en tu ordenador pulsa para copiar y eso es lo mejor amigos que aquí pueden ver ah pues es que también lleva público de argentina la mis seguidores son más chicas los días que más la gente ve pues por ejemplo aquí 1.9 creo que todos tienen el mismo agosto 15 16 7 bueno aquí sería entrar para que me desplegara cuál es el que tiene porque son muy parecidos pero esto es lo mejor de su cuenta pro así que ya saben cómo cambiar a una cuenta pro o ahora llamada cuenta de empresa recuerden dejarme todos sus comentarios acerca de este vídeo y este tema los estaré leyendo y estaré contestando todas sus dudas nos vemos en el próximo vídeo recuerden suscribirse y activar la campanita nos vemos esto es protein lover nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo Setiram Gracias por ver el video.